En la primera parte de este video les hablé sobre 5 regimientos élite de la guardia imperial y, dada la receptividad positiva que tuvo el video, decidimos mediante una votación en la caja de comentarios que este video tendría una segunda parte. El día de hoy entonces les dejo otros 5 regimientos élite de la guardia imperial, así que ponte cómodo, búscate una diablilla de slanish para que te acompañe y sobre todo prepara tu rifle láser, porque conocerás otros 5 regimientos élite del martillo del emperador. Recuerden que esto no es un top, sino un conteo donde no hay escala de mejor a peor. Comenzamos este conteo con un regimiento que me parece sumamente increíble y audaz en las hazañas aéreas. Los halcones de guerra de Harakon son un regimiento de la gloriosa guardia imperial procedente del planeta Harakon. Dicho planeta posee una gravedad particularmente baja, lo cual hace que sus habitantes sean avesados en todo tipo de piruetas aéreas. Aunado a ello, los habitantes de este planeta son expertos en la fabricación de paracaídas gravitatorios. Estos paracaídas son un suspensor del tamaño de una mochila que permite a las tropas imperiales flotar con seguridad sobre una columna de energía antigravitatoria hasta el suelo. Dicho de otra manera, paracaídas gravitatorios es una versión más pequeña de un retroreactor, pues lo que busca es controlar la caída en lugar de elevar todo el peso de la persona. Algo interesante de los hombres de este regimiento es que no sienten miedo alguno de estar en las alturas, y de hecho, mientras más alto estén, más a gusto y seguros se sentirán. Los halcones de guerra usan esta habilidad que tienen para desplazarse por el aire y posteriormente dejarse caer detrás de las líneas enemigas en la batalla. Y esta misma habilidad los ha hecho muy famosos entre una cantidad de comandantes imperiales considerable, pues saben que estos tipos son un factor sorpresa que el enemigo no suele prever en todas las ocasiones. Su mayor utilidad es entonces cuando las fuerzas imperiales están sitiando una muralla o una estructura defensiva. Los halcones de guerra de Harakon usan armaduras de caparazón muy voluminosas que contradicen el sigilo y el dinamismo con el que se mueven. Además, tienen aparatos de respiración, el famoso paracaída gravitatorio, planeadores y además son reconocidos por su empleo del rifle láser pregable y son doblemente letales cuando usan armas de plasma o volteres pesados. El regimiento 31, cabe destacar, se hizo famoso combatiendo contra los Tau en Medusa 5, ya que estaban igualados ambos en velocidad y dinamismo. ¿Crees que un Corp de la Muerte de Krieg sea rival para uno de estos tipos? En el número 4 de esta lista nos encontramos con los regimientos de la Guardia Imperial de tropas de desembarco Elysianas y son muy parecidos a los anteriores. Las tropas de desembarco Elysianas son conocidos por su capacidad de despliegue rápido, no solo de hombres, sino de compañías mecanizadas ligeras a través de sus pesadas Valkirias, un transporte aéreo de tamaño considerable, en extremo pesado y sobre todo armado. Las tropas de desembarco Elysianas prefieren el uso de vehículos Tauros y Sentinels y a menudo utilizan el apoyo de la flota imperial para equilibrar su carencia de armamentos pesados. Los Elysianos provienen de un mundo salvaje a 30 años luz de Armagedón. Es menester aclarar que el sistema Elysia es muy conocido por todos los navegantes espaciales, ya que allí los piratas espaciales abundan. Con el fin de contrarrestar estas perpetuas amenazas, los Elysianos están entrenados en las acciones de abordajes de naves y luchan con el apoyo de bombardeos orbitales cuando atacan bases piratas. Como dato interesante, los regimientos Elysianos están formados únicamente por voluntarios, y a estos voluntarios se les exige que al menos hayan servido durante un plazo en las fuerzas de defensa planetaria regulares de Elysia. Una vez enrolados, a los soldados se les envía por bases de entrenamiento en toda Elysia, y son entrenados día y noche en el uso de paracaídas gravitatorios. Los Elysianos, además, son doctos en el uso del rifle láser y los rifles automáticos, ya que regularmente disparan en movimientos aéreos intrincados y en situaciones como esa no se debe fallar. Las fuerzas Elysianas se encuentran entre las mejores tropas de la Guardia Imperial no solo porque poseen más y mejor cuidado equipo, sino que han perfeccionado las tácticas de ataque con paracaídas gravitatorios y valquirias. Es muy común que las tropas de desembarco Elysianas desciendan en masa y acribillen todo lo que se encuentre debajo de ellos, sembrando así confusión, terror y caos entre las líneas enemigas. Gracias a que las tropas de desembarco Elysianas no pueden contar con tanques Lemon Ross o Quimeras, su tiempo en el campo de batalla no debe ser muy prolongado ya que no están especializados en guerras de desgaste como los Corps de la Muerte de Krieg. Entre el armamento y equipo de las tropas de desembarco Elysianas encontramos la armadura de caparazón modelo 12 que consiste básicamente en placas rígidas de arma PLAS y los puede llegar a proteger incluso de disparos VOLTERS. El rifle láser modelo ACATRAN por su compatibilidad con cualquier casi batería o las escopetas de asalto. Un casco presurizado que extrae aire de unos contenedores situados en la mochila del soldado y finalmente, pero no menos importante, la mochila de combate en la cual el soldado lleva emisores de voz, aire e incluso comida. De lejos, estos tipos son bastante duros, pero aún quedan otros tres que llenarán de honor a la guardia imperial. Bostroia es la cuna de los primeros nacidos bostroianos y es un planeta donde miles de chimeneas están escupiendo humos tóxicos y contaminantes día y noche. En los colosales edificios fábricas cubiertos de hollín trabajan incansablemente millones de trabajadores. Desde la Gran Cruzada, los bostroianos han suministrado armas y municiones al ejército imperial. Cuando la Gran Cruzada del Emperador conquistó la galaxia, los vastos manufacturiums de Bostroia abastecieron a las infinitas tropas de la humanidad durante muchos años y en los 10.000 años posteriores, los bostroianos han abastecido a la humanidad de acero, metal, municiones y hombres dispuestos a sacrificar su vida por el imperio. Según la tradición bostroiana, cada primogénito de la familia debe enlistarse en los regimientos bostroianos y no existe tal cosa como una excepción. Aunque regularmente nadie se opone a esta tradición, ya que siempre envían a sus primeros nacidos de buen grado. Cuenta una leyenda que, en la época que finalizó la Gran Cruzada y comenzó la terrible, amarga e infausta herejía de Horus, el emperador pidió a los tecnotriarcas de Bostroia el levantamiento en armas de la población, o dicho de otra manera, que se comenzasen a formar regimientos para combatir al gran traidor. Los tecnotriarcas pensaron que perder tal cantidad de mano de obra sería un daño gigantesco, no solo a la guerra por venir, sino a la industria armamentística que tantos años habían tomado en crear. Así que, silenciosamente denegaron la petición del emperador. Tiempo después de haber finalizado la herejía, Robud Gilman fue a ajustar cuentas con los tecnotriarcas, y gran parte de la población estaba de acuerdo en que habían sido desleales para con el emperador, por lo que rápidamente se unieron en armas. Hablemos entonces sobre las habilidades de este regimiento. Lo primero que debemos destacar es que desde el entrenamiento inicial, aprenden combate cuerpo a cuerpo y ejercicios muy estrictos. Algunos no sobreviven a un acondicionamiento tan extremo, pero los que lo consiguen, enorgullecen a la población y pasan a formar parte de los regimientos. Los primeros nacidos bostroyanos suelen ser hombres de carácter tozudo, tercos en la consecución de los objetivos de la guerra, valientes y con una fortaleza que puede compararse a la de los corpos de la muerte de Krieg, pues cuando un bostroyano cae, siempre hay 10 más dispuestos a tomar su lugar. Algo bastante curioso es que el uniforme de los primeros nacidos bostroyanos se ve bastante arcaico en comparación a otros regimientos del imperio. Además, sus armas se pasan de primer nacido en primer nacido y suelen tener más valor que la vida de los hombres que las portan. Un regimiento bastante duro, pero aún quedan más en esta lista. Son contados con dedos de la mano los regimientos de la Guardia Imperial que pueden sobrevivir a un ataque directo de las viles fuerzas de los marines espaciales del caos. Han sido muchos los que en vano han intentado resistir y si algo nos ha enseñado la historia imperial es que la avaricia y la estupidez del hombre son algo infinito, ya que no saben cómo reaccionar a algo tan tentador como las promesas de los dioses del caos. Y sin embargo, la Guardia de Hierro ha resistido en muchas ocasiones ya. Para los que no sean muy conocedores del tema, Mordia es un mundo de oscuridad perpetua y un lugar donde las peores cosas pueden suceder. Mordia es un mundo silencioso y oscuro, donde las personas se dedican única y exclusivamente a sobrevivir, mientras algunos otros intentan hacer riquezas que eventualmente terminan sirviendo para nada. Mordia es un mundo sofocante sin duda, y sus gobernantes libran una batalla constante contra la anarquía. Solo la gestión más cuidadosa de los recursos de Mordia es capaz de mantener con vida a la ingente población. Toda comida, ropa, recursos y materiales de primera necesidad se controlan y se reciclan constantemente. Las ciudades están sumergidas en una amplia espiral de crimen y los asesinatos se cuentan por miles. Y sin embargo, la Guardia de Hierro de Mordia se interpone entre la delgada línea del orden y la anarquía. Estos llevan uniformes brillantes y son ferozmente leales a su causa. Sus enemigos son todos los que se dedican a jugar con la necesidad de las demás personas y libran una batalla eterna contra los señores del crimen de la subcolmena, grupos repulsivos de caníbales y alborotadores que tienen pactos con señores innombrables. Cada hombre de la Guardia de Hierro de Mordia sabe qué pasaría si no se enfrentan al horror que allí habita, y su lealtad es lo que evita que Mordia sea destruida. Los soldados de la Guardia de Hierro obedecen a cualquier tipo de órdenes sin dudar, y no dejan de disparar hasta que la vida sea arrancada de sus cuerpos y o sus enemigos estén muertos. Además, cada soldado respeta la cadena de mando y esto hace que sea uno de los regimientos más fuertes de la Guardia Imperial. Sus tanques son en extremo disciplinados y tienen el mismo estricto entrenamiento que las demás tropas. Entre el más grande de sus honores se encuentra la defensa de su propio planeta, cuando un misterioso cónclave realizó encantamientos e invocaron a los dioses del caos. La historia cuenta que, en aquel año, el verano se iba haciendo más caluroso a medida que el encantamiento se acercaba a su fin. En la capital comenzaron a pasar cosas extrañísimas y las bandas caníbales y criminales estaban muy agitadas. Algunos juraban ver monstruos alados por encima de la ciudad y la gente desaparecía sin dejar rastro alguno. Al final, el conjuro fue completado y una dolorosa brecha disforme se abrió en los cielos. De allí, salieron señores de la Guerra del Caos y abyectos demonios que masacraban a la población sin parar. Y de sus guaridas inmundas, los arrodadores del caos salieron arrastrándose para marchar a la superficie de Mordia con sangre y guerra. Cuando estalló la guerra por completo, los astrópatas intentaron enviar mensajes, pero sus cerebros terminaron derretidos dentro de sus cráneos. Mientras las tropas del caos arrasaban con Mordia, la Guardia de Hierro comenzó a organizar la defensa de la capital. Cuando los marines espaciales del caos llegaron a la capital, se encontraron con una defensa digna de leyendas, pues los mordianos acabaron con filas y filas enteras de traidores. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que cosas mucho peores llegasen. Y la Guardia no pudo resistir a la mirada de horrores y traidores que salieron de las profundidades del planeta y estos tuvieron que retroceder hasta el palacio, donde aguantaron hasta que los psíquicos imperiales rompieron la barrera irreal que habían tejido los dioses del caos en torno a Mordia. La Guardia de Hierro de Mordia tiene muchos más honores en su lista, pero el hecho de haber resistido a las legiones del caos durante un tiempo los hace uno de los mejores regimientos de la Guardia Imperial. Quizá que este regimiento esté aquí te haga ruido, o quizá no. El hecho es que sencillamente tenían que salir en este conteo gracias a lo que les motiva a combatir. Los perros químicos de Zablar son un regimiento intransigente y ya de por sí extraño, porque a diferencia de hombres y mujeres libres que quieren ofrecer su vida al imperio de manera gallarda, los perros químicos son convictos de la más baja calaña que no dudarían en asesinar a un comandante de otro regimiento si tuviesen la oportunidad, solo para robarle, por ejemplo, un pedazo de oro. El cómo se creó el regimiento es algo muy curioso, porque denota hasta los límites que debe llegar el imperio para luchar sus guerras. Estos surgieron como necesidad para combatir a los orcos que se encontraban en los subniveles en la Tercera Guerra por Armagedón. El juez Callistar no tardó en percatarse que un contingente de asesinos y drogadictos como aquellos podían transformarse en una poderosa herramienta contra los orcos. Así pues, cuando fueron convertidos en un regimiento, tenían dos directrices muy pero muy específicas. Podrían quedarse con todo lo que pudiesen robar al enemigo, pero si incumplían la ley serían devueltos a su mundo tóxico. Y gracias a ello, los orcos no solo tuvieron que enfrentarse a mutantes en las subcolmenas de Armagedón, sino a hombres que morirían 10 veces si debe ser posible antes de regresar a la pesadilla tóxica que era su mundo. Los regimientos de perros químicos regularmente consiguen su valor de inhaladores químicos, que proporcionan drogas y estimulantes de combate a sus portadores. Como información adicional, suelen robar a cualquier otro regimiento de la Guardia Imperial al que estén acompañando en una guerra o en una misión. Y en cuanto al equipamiento, podemos decir que regularmente llevan lanzallamas y volteres pesados, y en ocasiones armaduras de caparazón mejoradas o elementos robados de la rara Arcano Tecnología. Y esto fue todo por hoy mis queridos amigos, si este video fue de su agrado no olviden que en el canal hay muchas otras cosas de Warhammer 40.000 como estas que estás viendo en pantalla y otros videos que seguro te gustarán. No olvides compartir y darle like, esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión.